Música Con música, disfraces y mucha alegría se realizó el lanzamiento del Carnaval Mitológico Tarapotino 2024 que contará este año con cuatro cabezones pasantes, entre ellos Takar Poguasi, el representante Gilmer García Navarro narró que como agrupación priorizarán las actividades tradicionales. Agarré la batuta de este grupo, honestamente, los que estamos de cabeza, algunos no podemos con el tema de lo que trabajamos, el trabajo no nos permite estar, pero por esta oportunidad sí me pongo al frente de este grupo. Un local que es en Girón, Huajucar, pero por ahora estamos reuniéndonos en Girón, España, la cuadra 8 y ahí es donde nosotros sacamos las conclusiones y los temas a tratar, pues en este caso tenemos ya un tema muy a fondo a tratar que es el velorio del año carnaval. Ofrecemos pues mucha diversión, mucha alegría, vamos a decir, en el set de carnavales, porque creo que como agrupación ofrecemos nuestra mitología, nuestra mitología ofrecemos nuestras costumbres, vamos a ir como grupo resarciendo todo lo que antes se ha dejado de hacer. A la población en general, hay muchas actividades que hay que disfrutar de este carnaval, bienvenidos a nuestros turistas, les invito pues como digo el 24 de febrero al velorio del año carnaval en el local Chacarita para disfrutar de ese rico café, ese rico buque, su trago con limón y su palo de gallina. Ser cabezón en esta fiesta de carnaval es toda una inversión, si bien es cierto recibieron apoyo económico de la Municipalidad Provincial de San Martín, siempre hace falta solvencia, por lo que se agencian de auspiciadores. Acá tenemos a la bruja del bosque, que antiguamente se decía que era una bruja que comía niños, que se alimentaba netamente de niños y eso es lo que nosotros tratamos de rescatar. Eso es lo que nuestros abuelos nos han contado y eso es lo que nosotros manifestamos en estos momentos a través de este personaje en vivo. ¿Cómo se conoce la Hachiquimvieja? La Hachiquimvieja. ¿Y a este lado qué tenemos? Acá tenemos la Runa Mula, si bien sabemos que la Runa Mula es un personaje, dice que la persona que le saca la vuelta a su esposo, ¿no? Entonces está vestido de oro, está vestido de joyas valiosas, y eso es lo que está en la representación en vivo. ¿En algún momento te has convertido de repente a Runa Mula? No, no todavía, estoy soltera. ¿Y ahora? Un presupuesto muy bajo, porque este carnaval necesita mucho más, el doble o el triple, ¿por qué se ha visto? Porque tenemos para, como inicio, la ruta del carnaval amazónico, que es una ruta muy extensa y existen muchos gastos. Y nosotros como mitología, tenemos también muchos, muchos, muchos gastos. Porque ellos, como personajes, muchas veces sacamos carros de nuestro bolsillo. ¿Ya? Y entonces lo que nosotros queremos es que el presupuesto aumente, y que la munición aumente, y la empresa apoye para poder ya no estar con este tema de gasto esto, gasto lo otro, gasto lo otro. Simplemente tener ya estos personajes como un museo. Y ir teniendo ya, como lo tienen en Lamas, como lo tienen en otros lugares, ¿no? Nuestra, esta Runa Mula, que esté en un museo, y acá, los personajes que estén. Ya por eso, que llegue el carnaval, lo tenemos ya nosotros a disposición. Sí, nos dan en efectivo, pero el monto, como digo, es bajo. Es muy bajo. Es poco. Nos falta, ¿no? Hay que ver también, buscamos auspiciadores por otros medios. Un punto de inicio. Lo que queremos es que la alcaldesa y sus regidores aumenten el presupuesto a un doble o a un triple. ¿Ya? Porque hacer carnaval es muy, muy costoso. No es fácil, es muy costoso. Ella viene por fin de Santa Rosa de Pumbasa, ella gasta su plata para que esté acá. Pasaje y vuelta, y todo. Mira, ve, ese es el esfuerzo que ella hace. El carnaval mitológico Tarapotino 2024 se prolongará hasta el 3 de marzo.